Saludos señoras y señores, bienvenidos a MagaBusiness. Vamos a hablar en los próximos minutos de aquello que yo denomino Sambuque. Vamos a decir ya, lo buscas y te soluciona cosas y demás. Vamos a hablar de ello con don Alejandro Suárez Sánchez Ocaña. Nada que ver con Sánchez. Sánchez, a ver, ¿cómo lo digo yo bien? Sánchez Ocaña o no, José. Sí, parece que es un primo de mi madre lejano, o sea, que todo tiene que ver. Y nada de ver con la medicina ni cosas de estas, la comunicación. Parece que también todo queda al final en casa. Todo queda, ¿no? Bueno. Y ha sido un libro que lleva por título Desnudando a Google, del que vamos a hablar en los próximos minutos. Por cierto, don Alejandro Suárez, un hombre dedicado al mundo de los emprendedores, un libro del que hablamos aquí en su día. ¿La ley del emprendedor, esta va a servir para algo o no? Pues yo quiero pensar que sí, porque de hecho es la promesa que nos han hecho a todos, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con Mariano Rajoy hace algunos meses, como siete o ocho meses, y las promesas y la idea inicial era muy buena. Esperemos que no se vaya torciendo el renglón y no quede en agua de borrajas. Y estamos, la verdad, que muy expectantes, muchos de nosotros, para ver en qué queda, sobre todo en algunos apartados como los relativos a los business angels. Porque él es business angel también. Yo invierto en compañías, sobre todo en compañías de tecnología, y vamos a ver cómo evoluciona esta ley del emprendedor para facilitar esas inversiones que a día de hoy son realmente tortuosas para los pocos locos que intentamos entrar en ahí. Y menos mal que quedan ángeles, porque los bancos no están por la labor. Bueno, ángeles es un término, es muy americano, ¿no? La verdad que de ángeles tenemos poco, al final esto es una inversión financiera. Para demonios, para demonios tampoco. Para demonios tenemos luego conversación más que de sobra. Pero la verdad que la de los business angels es una actividad de alto riesgo en España y esperemos que de alguna manera quede regulada y quede al menos equiparada en algunas ventajas que sí que tiene el capital riesgo en nuestro país. Si uno va al banco y se lo concede, ¿a qué interés? ¿Qué ventaja supone buscarse un ángel? Bueno, buscarse un ángel de entrada tiene todas las ventajas, porque estamos hablando de dinero inteligente, no de dinero pasivo como el que pueden dar los bancos, pero aparte la gran ventaja es que los business angels se invierten, pueden participar con el emprendedor en un proyecto de manera directa, abrirle puertas y aportarle un cierto valor, los bancos no se preocupen, no están y no se les espera. Y habrá algún ángel, y ahora vamos a lo nuestro, que ha dicho, oye, qué bueno es esto para mí. Bueno, yo creo que siempre... No digo que sea el caso de usted. Yo digo que siempre hay que aprovechar las oportunidades, y yo tengo un amigo que me dice que recordando la burbuja tecnológica, que cómo la añora, pues en épocas de excesos también hay gente que hace mucho dinero, y un business angel pues tiene de alguna manera que buscar las mejores inversiones para sus intereses, a fin de cuentas se está jugando su patrimonio. Hombre, depende cómo le fuera a cada uno de la feria. Si alguien estaba dentro de la burbuja tecnológica y trincó o aprovechó, bien, a algunos no les fue mal la cosa, a otros no sé yo, pero... Sin ningún tipo de duda, al final en estas burbujas hay muchos perjudicados, pero normalmente también hay muchas oportunidades de negocio. A lo mejor ahora lo que necesitábamos es, no digo, y le puede parecer a alguno una barbaridad, pero la verdad que mientras vivimos en la burbuja inmobiliaria se vivió durante unos años bastante bien. Y hasta en casas. Sí, sí, no, no. Y ahora los echan, o no se echan, ¿no? Y uno bajaba al banco y le prestaban dinero. Pues a lo mejor necesitamos pensar cuál es el siguiente exceso para poder tener unos años de más tranquilidad que nos los hemos ganado. Supongo que los bancos tienen que tapar sus agujeros, vivir de la deuda soberana, de los diferentes países y luego acabarán prestando algo. Supongo que en algún momento, ¿no? Sí, pero tiene pinta de que se lo van a tomar con una cierta tranquilidad, ¿no? Bueno, vamos a lo nuestro, que si no nos vamos a liar. Desnudando a Google, una pregunta que a mí me dijeron, me dijeron, házsela a este señor. Dice, si son tan herméticos y lo llevan tan guardadito, que te pones en google.com y tampoco te enteras de mucho, ¿de dónde sacamos la información? ¿Y es veraz? Bueno, realmente... A ver, claro, ¿cómo adivinamos si lo tienen ahí todo? Es una empresa muy paradójica en el aspecto de que tienen como motivo fundacional el poner a disposición de todas las personas del mundo el acceso a la información a un clic de ratón. Eso que es algo muy bonito, muy americano, muy grandilocuente, es paradójico porque realmente Google está dispuesta y está muy interesada en facilitarnos información de todo el mundo, de todas las empresas... Menos. ...de toda la información, excepto la suya propia. Google solo facilita la información que le obliga el Nasdaq por estar cotizado en la bolsa en los Estados Unidos. ¿Y no hay forma de llegar a esa información por otros caminos? ¿Por la competencia? Hay formas de estimarlo. Por ponerle un ejemplo que le va a parecer divertido, los responsables de Google en determinados países, para explicar y hacer los típicos PowerPoint y presentaciones comerciales, utilizan estimaciones, no datos reales. ¿Y por qué los propios empleados de una compañía no tienen los datos de cuál es el modelo de negocio y el sistema y la facturación de la misma? Pues porque su propia materia no se nos facilita, no tiene ningún interés en que esos datos puedan ser públicos. Es evidente que buena parte, bueno, casi todo el mundo que utiliza Internet utiliza Google, yo creo que hoy por hoy es así, ¿no? ¿Cómo empieza esto? Hagamos un poco de historia. Pues la historia es muy bonita, es la parte más bonita de todo esto. En el año 98, dos ingenieros informáticos, además ambos con una historia muy parecida, ambos de origen judío, ambos, bueno, locos de las matemáticas, se conocen en la Universidad de Stanford y tienen una idea. El otro día, el otro día, hago una pequeña acotación, hablando con una persona sesuda, no yo, una persona sesuda, o sea, me decía, ¿por qué siempre han ido triunfando los judíos en el mundo? Bueno, pues son errantes, ¿no? Porque han estado muy por los números y por la ciencia, entonces, claro, ahí donde la gente no sabe están ellos. Sí, no, pero además esta es la historia de una casualidad, una casualidad porque Google nace como un producto comercial que vender a los grandes dominadores del mercado de las búsquedas en el año 98, a Yahoo y a Alta Vista. Yahoo, sí, sí. Pero lo que pasa es que tienen la suerte, la enorme suerte de que cuando van a ofrecerles el producto, ellos lo desechan y dicen que no sirve para nada y que no lo quieren. Y eso es lo que hace que Larry Page y Sergey Brin en los Estados Unidos digan, bueno, pues ya que nuestros posibles compradores no lo quieren, nosotros seguimos creyendo en el producto, vamos a crear nuestro propio buscador para de alguna manera darle en las narices a estas empresas que no lo quisieron. ¿Y cuál está la clave de éxito? Lo digo porque, por lo menos en lo que respecta a mí, recuerdo que de pronto, no, si quieres buscar Google, ¿y eso qué es? Entonces apareció como harto de vivir lo que y hasta ahora, ¿no? Pues la clave del éxito es una historia un poco kafkiana, porque la clave del éxito de Google se debe en una parte muy importante a su competencia, a Yahoo. Llega un momento que Yahoo dice, bueno, estos señores tienen un buscador que funciona muy bien, ya lleva un par de años en el mercado, en vez de gastar tanto dinero en organizar las búsquedas, ¿por qué no ponemos en nuestra propia página el de estos señores? Y lo pusieron enseñándole a lo que tenía Yahoo como patrimonio principal, cientos de millones de usuarios, lo que en definitiva fue su competencia, y además les pagaban por ello. Entonces, digamos que la fiesta de lanzamiento de Google en el mundo la pagó Yahoo, y que nunca lograron recuperarse de todo aquello. Yo creo que tienen una parte muy importante del éxito de Google, y seguro que en las oficinas de Mountain View, donde tiene la sede Google, todavía se lo agradecen. Y para que nos hagamos una idea, ¿esto que estamos hablando de grandes habitaciones llenas de grandes ordenadores donde se acumula todo este material o no? Porque ahora como está la nube y esas cosas, pero la nube tendrá que estar en algún sitio. Lo de Google es prácticamente un secreto de Estado, de hecho está protegido por el gobierno americano como uno de los grandes secretos de Estado. ¿No está la CIA o el FBI o alguno de estos? Bueno, también, si es que al final todos somos primos hermanos, como decíamos antes, y todos estamos relacionados. La CIA, la NSA y el FBI tienen acuerdos estables de Google porque Google tiene un patrimonio. Google la gente cree que es un buscador de Internet, nada más lejos de la realidad. Google es una de las empresas más poderosas del mundo con tentáculos en cientos de industrias. El buscador es solo uno de los productos. La NSA y la CIA tienen acuerdos estables con Google para en virtud de una ley americana, la Patriot American Lab, una ley que se promulgó a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Incluso sin autorización judicial, Google tenga que identificar y dar todos los datos personales que conoce de cualquier persona en cualquier parte del mundo simplemente con una petición del gobierno americano. O sea, si yo pido, pero a mí no me lo dicen. No, ni a usted, ni al gobierno español, y un juez español les parece prácticamente divertido y anecdótico. Solamente al gobierno de los Estados Unidos, incluso sin autorización judicial, Google puede darle todo tipo de información y no somos conscientes de todo lo que Google sabe de nosotros, que es tremendo. A ver, ¿Google qué tiene? Porque tiene el correo electrónico, Gmail, etcétera, etcétera. Tenemos el Google Maps, tenemos el Google... A ver, ¿qué me acuerdo? Latitude. O sea, vamos, hay un control férreo. O sea, a lo que iba. Tiene la suerte de tener agujeritos o camaritas o micrófonos por el mundo mundial y saben todo de nosotros, ¿no? Saben quiénes somos, supongo. Saben qué... Y además, si no lo saben, se empeñan porque recibes... Déjeme su teléfono, porque si igual pierdes la contraseña y tal. Saben quiénes somos, lo que hacemos, nuestras costumbres, nuestras virtudes, nuestros vicios. Y eso lo tendrán en algún sitio guardado, si quieren. Es mucho más inquietante que todo eso. Google lo es todo. Google es el gran trivial pursuit del que solo les falta un quesito, que es el quesito de las redes sociales. Google domina el mercado de las búsquedas, domina el mercado de los contenidos en Internet con su aportes como YouTube, domina el mercado publicitario mundial a través de Internet. En España, Google tiene una cuota de mercado publicitario de cerca del 60% en Internet. ¿Paga impuestos en Europa? Bueno, ya sabe usted que eso... En Inglaterra, yo he leído por ahí que se tienen que pagar 300 y pico millones de euros, pues pagan 600 y pico... Ese es un tema sangrante. El tema de cómo se establece no solo Google, esto es habitual en empresas americanas de tecnología y de la industria farmacéutica en Europa. Google no paga apenas impuestos en Europa. Y la gente podrá decir, bueno, lo pagará en Irlanda. No, tampoco. Pagar un 25% en España es caro, es más barato, más económico y más atractivo pagar un 12,5% en Irlanda, pero todavía es más atractivo no pagar nada. Entonces Google trabaja con lo que llaman ellos ingeniería fiscal creativa, que es de alguna manera mandar el dinero de España, y en España no sabemos lo que gana, ni siquiera Hacienda lo sabe, estimamos que entre 450 y 550 millones de euros, es lo que yo estimo en Desnudando a Google en este libro, ese dinero se va directamente a Irlanda, de Irlanda a una sociedad unipersonal en Holanda, y de ahí directamente a una cuenta cifrada en las Islas Bermudas. Canta María, ¿no? Como resumen, Google el año pasado en España, pese a facturar entre 400 y 500, 550 millones de euros, que es la estimación con la que trabajamos, declaró un impuesto a sociedades con pérdidas de 960.000 euros. No pagó nada, tiene dinero a compensar el año que viene. En el 2009... Estos son, ¿eh? Vamos, o sea... Esto es lo que hay. En el 2009 sí que pagaron algo, pagaron 26.000 euros de impuestos de sociedades. Es realmente terrible que por la dejadez de las autoridades europeas se permita que compañías americanas se instalen y tributen en Europa como si fuéramos un chiringuito, un paraíso fiscal. Porque es necesaria presencia física, me refiero a que si tú dices, bueno, Google, un buscador de España, pero puede estar en cualquier sitio, no tiene por qué estar aquí, ¿no? Aunque haya sedes sociales, supongo. Sí, pero todos sabemos que si Google vende publicidad siendo una empresa que tiene además una filial y se dé en España a una empresa española para que se anuncie con un producto que se envía desde nuestro país a un cliente que vive en España porque además segmentamos que esté en Madrid, en Barcelona, en cualquier tipo de... Se ponen los, no sé cómo se llaman esos dibujitos conforme el día también, adecuados a cada zona, a cada... Sí, efectivamente. Aís, etc. Ellos pueden segmentar perfectamente toda esa actividad económica que se genera en España. Estamos hablando, insisto, de un negocio muy lucrativo que debería generar un impuesto de sociedades para España entre 100 y 150 millones de euros al año que al final ese dinero acabe en una cuenta en las Bermudas. En un país que además a nivel moral le está dando tanto a una compañía como Google que tiene un 97% de cuota de mercado, yo digo y denuncio de alguna manera en este libro que es desleal con nuestro país. pero volviendo a ese banco de datos que supongo que deben tener que pone a disposición de las autoridades y son americanas, todo esto realmente queda. Es decir, una cosa es que alguien que tenga su correo, su buscador en casa y busca, va a buscar piso, ese tipo de cosas pero también se mueven empresas que de alguna manera facilitan sus datos a través de los buscadores. Ahora eso es de un poder inconmensurable, ¿no? Los líderes mundiales, los políticos, los empresarios, todos tenemos correo electrónico, todos hacemos búsquedas. La gente comete un grave error y es a nivel de usuario que se dice, bueno, yo no tengo nada que ocultar porque yo lo que busco pues bueno, son mis intereses, no soy un terrorista biotecnológico, ¿qué me importa lo que vaya a saber Google de mí? Es un error tremendo. Google lo sabe todo, mucho más de lo que imaginamos. Si uno tiene una cuenta de correo electrónico con Gmail, sus mensajes son a tres. Uno como emisor, un receptor y por medio el algoritmo de Google que analiza y escanea todos y cada uno del contenido de nuestros mensajes electrónicos para poder perfilarnos y tener más información de nosotros. Un ejemplo un poco divertido, yo podré engañar a mi pareja pero no podré engañar a Google porque si me escribo con mi amante en noches ocultas... Google lo sabe. Google lo sabe. ¿Y lo va a utilizar algún día? Lo utiliza ya, de hecho, porque... No lo va a enviar después a la señora o al señor sin mira. A tanto no llegamos porque sería extorsión pero mientras navego por internet veré que Google me ofrece anuncios de joyerías, envíos de flores y de... Porque sabe que... Claro, claro. Si no, ¿por qué de pronto aparecen unos determinados mensajes? ¿Y cómo lo saben? Claro que lo saben, obviamente. Pero entonces, ya que estamos hablando con un experto, ¿cuál sería, si es que existe el correo seguro aparte de aquel que hemos olvidado que es la carta y el sello? Y hasta que no lo abre nadie sabe lo que pone ahí porque la inviolabilidad de la correspondencia es un clásico, ¿no? Sí, es un clásico legal pero hay dos matizaciones a todo esto. Lo primero, que nosotros cuando abrimos una cuenta de correo electrónico... Nos han estado oyendo, por si ha caído el libro. Créame que hay cosas con las que no se juega habrá que tener cuidado. Esto simplemente es la estabilidad de la mesa. Nosotros cuando escribimos un correo electrónico se va a volver a caer, se lo aviso. Bueno, pues vamos, usted siga que yo intento recomponerlo. Cuando escribimos un correo electrónico tenemos que ser conscientes de que abrir una cuenta de Gmail es algo que se hace con dos clics de ratón pero hemos aceptado unos términos de servicio que autorizan a Google a que pueda escanear nuestro contenido de manera automática. Esto apenas lo leemos, son esos enormes contratos que uno dice bla, 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 acepto las condiciones, hago clic y me olvido del tema. Ese es el gran engaño de Google. Los productos no son gratuitos. Los desarrollos magníficos muchos de ellos que han costado cientos de millones no son en absoluto gratis. Hay que preguntarse el porqué de las cosas y el porqué es porque es un intercambio. Es un intercambio de tu privacidad y tu información personal a cambio de la utilización de un producto que en ocasiones es magnífico y en otras ocasiones hay competencia y alternativas que son perfectamente gratis. Pero la pregunta que yo he hecho que no se me olvida es ¿hay algún correo que desconozcamos que sea seguro? Es decir, donde nadie se meta? La realidad es que todos... Porque nos vamos allí, claro. La realidad es que la gran mayoría de sistemas... Hasta Hotmail hay otros, pero vamos... Yahoo... Sí, la gran mayoría de sistemas de correo electrónico no escanean nuestros mensajes para poder emitirnos publicidad. Eso solo lo está haciendo ahora mismo Gmail. ¿Qué es lo que pasa? Es un dato, es un dato. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Y yo ahí en tono del mea culpa yo llevo años intentando desengancharme de Gmail. Es un adicto usted. Soy absolutamente adicto. Y sabe que lo están leyendo. Lo sé y intento convivir con ello pero la realidad es que correos electrónicos como el de Yahoo Mail o el de Hotmail en mi opinión personal son muy inferiores en calidad a Gmail. Sería para esas comunicaciones un tanto especiales. Un tanto especiales. Yo creo que... Bueno, pues una idea. Ahí la dejamos. El tema de YouTube que eso yo no lo acabo de entender porque ha habido un litigio por poner un ejemplo que aparece en el libro es Telecinco, tal no me pongas mis vídeos que sí, sí al final no sé quién gana están en tablas pero a su vez quien dice Telecinco dice todas las televisiones utilizan los vídeos de YouTube están saliendo por todos lados y además yo puedo meter cualquier cosa y ahí sale no sé qué algún tipo de filtro habrá algo que sea indecoroso supongo no tengo ni idea o todo cabe allí y dice son ellos que lo han colgado yo aquí me hago el loco. Allí todo cabe de hecho el éxito de YouTube se basa en albergar contenido protegido tanto de música como de cine como de series de televisión los inicios de YouTube porque YouTube tiene de repente millones de visitas porque estaban allí todos los vídeos musicales todas las series de televisión americanas sin autorización de los titulares de esos servicios. Esa es la clave, ¿no? Eso se ha ido regulando a lo largo de los años y ahora hay contenido autorizado y contenido no autorizado en aquel comienzo no había nada y eso nos puede no solo dejar hablar de YouTube sino algo mucho más curioso hace muy poquitas semanas se ha detenido y se ha llevado a la cárcel a un personaje que parecía un poco un friki porque tenía un cadillac rosa aquel señor que comía poco sí aquel señor corpulento fundador de Megabloa está en la calle ya, ¿eh? está en la calle sí pero no se preocupe si fuera un familiar yo me preocuparía por él porque va a tener una vida complicada a lo largo de los próximos años este señor que había hecho poner una herramienta tecnológica que se había utilizado para distribuir contenido protegido con derechos de autor curiosamente es lo mismo que hizo YouTube en su día ¿qué pasa? que cuando uno es un poco extraño y tiene el cadillac rosa le cierran el chiringuito y le llevan a la cárcel porque no tenía ningún acuerdo con las autoridades americanas cuando uno es una empresa americana lo que se hace es que se le recomienda que llegue un acuerdo próximamente con la industria de los contenidos porque al parecer si están poniendo un vídeo mío que no quiero y soy la empresa de televisión ¿puedo tener una herramienta para borrarlo yo directamente o no? efectivamente por medio de la huella digital hoy en día YouTube permite que todas las televisiones reivindiquen ese contenido que se ha subido de manera sin su autorización y lo puedan eliminar con el grupo Mediaset en Italia y en España tienen un litigio precisamente por eso Telecinco dice que él no quiere que sus vídeos estén en YouTube y que cada vez que un empleado de Telecinco entra ve vídeos y que eso no puede ser la respuesta de Google es un tanto surrealista porque dice que pongan personas a buscar los vídeos los identifiquen uno a uno envíen un correo electrónico diciendo dónde están y ellos los quitarán eso nos lleva a un sistema en el que casi casi para que a uno no le roben la despensa tiene que poner detectives en todas las neveras del mundo es algo un tanto surrealista pero es ahora mismo como está el sistema Don Alejandro entonces qué futuro tiene este asunto o qué futuro tenemos nosotros con relación a este asunto en nada un minutito que nos queda yo creo que simplemente tenemos que ser conscientes del precio de la tecnología nos están intentando vender y yo creo que es una falacia que para subirnos a la última ola del cambio tecnológico y disfrutar de todos los productos de alguna manera tenemos que bueno que prescindir de parte de nuestra esencia y parte de nuestra privacidad eso no es correcto hay una manera no hay por qué prescindir de esa privacidad porque es un derecho fundamental y hay muchas maneras de hacer las cosas yo creo que tenemos que hacernos las preguntas correctas cada vez que estamos ante un producto tecnológico y en este caso como los de Google no son gratuitos hay que preguntarse el por qué de las cosas todo tiene un precio en esta vida desnudando a Google a mí de otras maneras el dinero que se deben haber gastado aquello de que van con los coches con las cámaras con las bicicletas te enseñan el el coliseo romano tu casa que la tienes ahí perdida en el monte está y por arriba y por abajo y dice bueno ya no puede decir que yo tengo una casa muy bonita pero si tienes una chapuza de casa que además tienes detrás cuatro plantas que es increíble ¿no? es como el gran ojo ¿no? ¿qué me va a contar a mí de eso? que llevo seis meses intentando que retiren la mía porque igual que es un servicio magnífico y a mí me gusta mucho ver el coliseo hombre también prefiero que los amigos de lo ajeno no vean cuál es la mejor zona por la que saltar la valla de mi casa y por dónde acceden antes a mirarme que no es un tema baladíes la cosa es que te da gracia pero es que es mucha información ¿no? pero eso tienes que repito que habrías costado mucho dinero soltar a toda esa gente porque está todo bueno han puesto miles de coches en todo el mundo a hacer fotografías de 360 grados de cada calle del planeta y por ponerle un ejemplo un país enorme como Brasil hablan de fotografiar el 90% de las calles brasileñas en menos de cinco años cosas veredes don Alejandro Suárez Sánchez Ocaña gracias por estar este rato con nosotros sigue usted emprendiendo haciendo de buen ángel y descubriéndonos cosas como ocurre aquí este libro que es la segunda edición o sea está pegando fuego realmente ya va la tercera llevamos con él un mes en la calle o sea que estamos muy contentos o sea que tenemos la segunda y ya va la tercera ya va la tercera está usted que no para desnudando a Google se lo recomendamos gracias muchas gracias esto es Maga Business a Amazon y a maestro y a maestro lo que me y ello